En primer término, decime tu nombre, tu apellido, tu cargo dentro de CONCI. Bien. Nelson Dellera, gerente general. Bueno, Nelson, contanos en qué consiste esta jornada especial convocada por CONCI y también la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, en esta oportunidad, la segunda vez que hacemos el TELFAR, consiste en mostrarle a todos nuestros clientes y a estudiantes de la facultad todo lo que es la tecnología aplicada al agro, ¿no? O sea, tanto en cada una de las máquinas, en todo lo que es maquinaria apply y donde ir, como también ver los beneficios del centro de operaciones. Hoy por hoy, el campo incorporado en estos últimos años es la tecnología y en rigor de verdad, ¿esto ha servido para avanzar en un camino positivo para hacerlo más explícito en cuanto a todo lo que se puede hacer precisamente con esta tecnología? Sí, sí, sin duda. Creo que hoy la tecnología ayuda a que nuestros clientes sean mucho más eficientes y más rentables, ¿sí? Así que es el camino a seguir, ¿no? Creo que estamos para acompañar al que recién se inicia, al que está en una etapa media y al que ya aplicó todo eso, ¿sí? Porque sin duda creo que tenemos que ser socios estratégicos de nuestros clientes, ¿sí? Para que cada vez sean más eficientes y más rentables, como dije anteriormente. Bueno, Nelson, y puntualmente, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en materia de tecnología, en cada una de las máquinas? No, no íbamos a ver tanto en lo que es sembradora, pulverizadora y cosechadora, digamos, todo el aporte de la tecnología y lo que podemos ver desde el centro de operación, o sea, sí, de lo que podemos ver a distancia, cómo cada uno de los usuarios puede gestionar sus máquinas a distancia, ¿sí? Y el trabajo y controlar el trabajo que ellas hacen, ¿no? Es decir, por ejemplo, eficiencia en la siembra, una sembradora que es monitoreada a través del centro de información que ustedes tienen y en donde guardan toda la información respecto a cómo se hace la tarea. Sí, sí, sin duda. Creo que la clave es ahí, es juntar los datos, guardar esa información, ¿sí? Para que con todos esos datos, cada año después, aplicar la dosis justa en el momento justo, ¿sí? Así que eso va a hacer que esa siembra sea lo más eficiente posible, ¿no? De todas maneras, yo mencioné el caso de una sembradora, pero dijiste, tenemos pulverizadoras y tenemos también cosechadoras, es decir, todo el ciclo completo para que sigamos de manera muy cercana todo lo que es la información que se genera. Sí, sí, sin duda. En cada una de las operaciones la tecnología está allá adentro y hace que esta operación sea cada vez más eficiente, ¿no? Así que ahí podemos ver todo el ciclo productivo completo con el acompañamiento de la maquinaria y que la maquinaria interviene con toda esta tecnología. ¿Hay alguna novedad que tenga que conocer el productor en función de cómo se transmiten estos datos a este centro en donde se almacena todo? No, yo, principalmente es la seguridad, creo que es lo primero a tener en cuenta que el productor tiene que estar muy tranquilo de la seguridad de esos datos, sí, principalmente, y después la facilidad, los datos son importantísimos para de ahí sacar prescripciones, para, bueno, todo el trabajo que viene después, ¿sí? Y con esos datos realmente nos van a permitir cada año que venga ir haciendo un trabajo muchísimo mejor y mucho más eficiente, ¿no? Bueno, todas estas tecnologías, por supuesto, están disponibles, ya dijiste, en la maquinaria Pla y John Deere, obviamente, lo tienen en la concesionaria de Conche. Sí, sí, sin duda, sí, creo que desde el centro de operaciones es el lugar donde apoyamos a nuestros clientes y la realidad que toda esta tecnología nos facilite y desde el centro se pueden hacer muchísimas cosas, enviar prescripciones directamente a la maquinaria desde ahí, o sea, sin la necesidad de moverse y llevarla a lo mejor en un pendrive a esa máquina, así que creo que eso es por ahí el claro ejemplo de cómo facilita las cosas, ¿no? Además de seguimiento, monitoreo de fallas, fallas preventivas, ¿sí? O sea, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Este tema, este último que mencionaste, es muy importante porque el productor, en función de cómo está rindiendo la máquina, puede observar alguna alerta para ver si necesita un servicio o si necesita algún repuesto. Sí, sí, sin duda, creo que hoy tenemos ese monitoreo constante y también tenemos un sistema donde, de acuerdo a los códigos de falla que se van dando, vamos pronosticando qué falla puede venir, así que creo que eso también tiene un valor adicional porque creo que nos podemos adelantar a eso, ¿no?